Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego Dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno Solo me hace sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Que no camino, que he aprendido a volar Que no camino, que he aprendido a volar